Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras cosas, el Departamento de Salud de Texas confirmó la muerte ya de al menos 35 personas a causa del virus de la influenza H1N1 en el estado. Los casos más recientes se dieron desde el lunes y eran dos pacientes menores de 50 años que no presentaban problemas de salud. Pues Texas ya ha sido hasta el momento la entidad que más casos de gripe porcina o H1N1 ha registrado en todo el país durante la actual temporada invernal. Y aunque la Organización Mundial de la Salud ya declaró que la pandemia había terminado en agosto de 2010, el H1N1 sigue circulando para malas noticias. Dándole clic a estos videos.